Intruso corazón ¿Por qué te metes en mis sentimientos? Si yo la quiero y nada importa que diga la gente Que ella es mala y que no siente Intruso corazón déjame quererla Lo di todo una vez por alguien que decía que era buena Y ya ves lo que sufrí, la más terrible condena Tu traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir Intruso corazón déjame quererla Lo di todo una vez por alguien que decía que era buena Y ya ves lo que sufrí, la más terrible condena Tu traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir Tu traición la sentí, hoy quiero de nuevo vivir Intruso corazón déjame quererla Intruso corazón déjame quererla Intruso corazón déjame quererla